Siete pasos para escapar de la pobreza y lograr riqueza en siete meses con múltiples fuentes de ingresos. Hace unos años conocí a alguien que, en sólo siete meses, transformó completamente su vida financiera. Pasó de luchar para llegar a fin de mes a generar múltiples fuentes de ingresos que lo llevaron a la abundancia. Hoy, voy a compartir contigo los siete pasos exactos que él siguió para escapar de la pobreza y alcanzar la riqueza en tan poco tiempo. Siete pasos para escapar de la pobreza y convertirse en una persona con mentalidad próspera y un bolsillo lleno de dinero. ¿Te suena interesante? Quédate conmigo hasta el final y descubre los siete pasos hacia el éxito financiero. Quiero darte un aviso previo. Muchas personas permanecerán pobres por el resto de sus vidas por no seguir lo que diré en el paso número siete. Ahora. Sin perder tiempo. Comencemos. Invierte en tu educación financiera y cosecharás los beneficios económicos que deseas. Muchas personas subestiman la importancia de la educación financiera en la construcción de riqueza y en alcanzar la vida que desean. Como resultado, nunca se molestan en desarrollarla o mejorarla, lo que las condena al fracaso financiero a lo largo de sus vidas. Creer que la pobreza o la riqueza son cuestiones de suerte y circunstancias les hace ignorar que existe un proceso simple que les permitiría mejorar y alcanzar el verdadero éxito. Desafortunadamente, terminan viviendo sus vidas sin buscar cambiar su situación actual para alcanzar el éxito financiero. Si deseas conocer los pasos para alcanzar el éxito financiero, este video es para ti. Hoy veremos los siete pasos simples de educación financiera para dominar tus finanzas y alcanzar el éxito financiero. La importancia de la educación financiera siempre me sorprende cuando veo a personas comprando acciones o bienes raíces, pero nunca invirtiendo en el mayor activo que tienen, su mente. Robert Kiyosaki dijo, ¿qué pasaría si le das un vehículo a una persona que no sabe conducir? Probablemente cometería muchos errores, posiblemente poniendo en riesgo su vida. Ahora pregunto, ¿qué crees que sucede cuando las personas comienzan a ganar mucho dinero y a crecer financieramente, pero nunca han desarrollado su educación financiera como se esperaba? Algo similar sucede, cometerán errores o incluso perderán rápidamente su dinero debido a la falta de conocimientos y habilidades de gestión. Hemos visto varios ejemplos, especialmente con ganadores de loterías. Desafortunadamente, el conocimiento que voy a compartir contigo ahora no se enseña en las escuelas ni en nuestras familias. Por eso, todos necesitan aprenderlo por su cuenta de manera autodidacta o, como la mayoría lo hace, cometiendo errores con su propio dinero o, peor aún, nunca educándose financieramente. Como resultado, pagan el alto precio de la ignorancia financiera a lo largo de sus vidas, sufriendo una vida llena de insatisfacción económica. ¿Qué prefieres? ¿Mirar este video hasta el final y aprender grandes secretos sobre el dinero que facilitarán enormemente tu vida financiera o aprender de los errores que cometerás en el camino? La elección está en tus manos. La educación financiera va más allá de solo el dinero. Se trata de adquirir conocimientos y habilidades que te permitan gestionar tus recursos de manera eficiente y tomar mejores decisiones financieras. La educación financiera tiene el poder de cambiar drásticamente la situación económica de las personas. Para hacer esto, es necesario desarrollar la habilidad de gestionar dinero, controlarlo, ahorrarlo e invertirlo. Las finanzas personales son una parte crucial de nuestras vidas y, como las gestionamos, puede convertirse en un obstáculo o un soporte a lo largo de nuestras vidas, siendo determinante para el éxito personal y financiero. Ahora avancemos a los 7 pasos simples que no solo mejorarán tu educación financiera, sino que también proporcionarán una guía fácil para alcanzar el éxito financiero y conquistar la vida que deseas. Paso 1. Comprende los conceptos básicos de la educación financiera. No dejes que tu aprendizaje solo conduzca al conocimiento, deja que tu aprendizaje te lleve a la acción. Jim Rohn dijo, Cuando las personas escuchan sobre la importancia de educarse financieramente, lo primero que piensan es que es demasiado complicado, que tomará mucho tiempo o que no saben por dónde empezar. Todos estos pensamientos los desaniman de dar el primer paso para mejorar su situación financiera, posponiendo la mejora de su relación con el dinero y las finanzas. Comienza por prepararte mentalmente para el éxito. Comenta, así aprendo a ser rico. Simplemente comenta eso, aprendo a ser rico. Cuando vea tu comentario, le daré un pequeño corazón. Ahora que has comentado, continuemos. En este primer paso, lo primero que debes hacer es elegir las principales fuentes de información, como libros, blogs, canales de YouTube o podcast, con los que comenzarás tu educación financiera. A través de ellos, comenzarás a aprender cada uno de los conceptos y herramientas necesarios para mejorar tu educación e inteligencia financiera. En este paso, deberías aprender a controlar tus gastos semanales y mensuales, crear un presupuesto detallado, gestionar deudas y tarjetas de crédito, lidiar con impuestos y seguros, diversas técnicas de ahorro, diferenciar entre activos y pasivos, entender el concepto de interés compuesto y conocer las diferentes herramientas e instrumentos de inversión disponibles en el mercado. En esta etapa, muchas personas cometen el error llamado parálisis por análisis porque se educan y adquieren conocimientos, pero constantemente posponen la aplicación práctica de todo lo que han aprendido, alegando que aún no se sienten preparados o que no tienen suficiente dinero para comenzar. Así pasan sus días acumulando conocimientos y teorías, pero nunca los ponen en práctica. Por esta razón, nunca alcanzan los resultados esperados, porque no se atreven a dar el primer paso y actuar de inmediato. Recuerda que tu educación e inteligencia financiera son un activo, pero lo que haces con ellas y cómo las usas es lo que realmente te llevará al éxito financiero. Los conceptos necesarios para mejorar tu capacidad de gestionar tu dinero son simples, aprende y aplícalos inmediatamente a tus finanzas. Solo entonces lograrás los resultados económicos que buscas. Evalúa tu situación financiera actual. Ahora que tienes el conocimiento necesario para mejorar tus finanzas, usa ese conocimiento para evaluar y analizar tu situación económica y financiera actual. Revisa cómo estás gestionando tu dinero, cómo lo gastas, cómo controlas tus gastos. Evalúa cuánto ahorras, cuánto inviertes y calcula tu patrimonio neto financiero y los activos que posees. Esta es la importancia del primer paso, donde debes aprender todos estos conceptos de antemano para que puedas hacer una evaluación más precisa de tu situación económica. Identifica oportunidades de mejora y determina el punto de partida para cambiar tus finanzas. Por ejemplo, evalúa si cumples con la regla de ahorrar al menos el 10% de tus ingresos si mantienes un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos, si tus deudas no superan el 30% de tus ingresos y si tienes múltiples fuentes de ingresos. Al evaluar esto, podrás identificar la imagen real de tus finanzas y proponer las mejoras y correcciones necesarias para dominar la gestión de tu dinero. Muchas personas que están en dificultades financieras, cuando se les pregunta sobre la causa de su situación, dirán que es porque no ganan suficiente dinero. Sin embargo, en muchos casos, el problema no es sólo la cantidad que ganan, sino cómo gestionan y administran el dinero que ganan. Es por eso que conocemos personas que se han enriquecido de la noche a la mañana, pero sus hábitos de pobreza y su terrible educación financiera e inteligencia han llevado inevitablemente a que vuelvan a la pobreza en una situación peor que antes. Identificar y evaluar tu situación financiera actual, tus hábitos respecto al dinero, tu psicología y todo lo que necesita mejora es un gran paso en el camino hacia tu éxito financiero. Paso 3. Gestiona y controla tu dinero. Ganarás control sobre tu dinero o carecerás de él para siempre, dijo David Ramsey. En este paso, es hora de arremangarse y comenzar a gestionar y controlar tus ingresos, tus gastos fijos y variables, tus deudas, cuánto ahorras y cuánto destinas para inversiones. Todo esto te dará una visión general de cómo estás distribuyendo el dinero que ganas y te permitirá asegurarte de que se utiliza para alcanzar los objetivos financieros que has establecido. La herramienta más importante de finanzas personales para gestionar tus finanzas y dinero es el presupuesto. Para crearlo, simplemente enumera todos tus ingresos y todos tus gastos fijos y variables. Clasificalos en categorías y evalúa cuáles de tus gastos están construyendo la vida financiera que deseas y cuáles están afectando tus finanzas y obstaculizando tu crecimiento. Aquellos que están afectando negativamente tus finanzas deberían ser eliminados o reducidos. Para crear tu presupuesto puedes usar Excel o cualquier aplicación móvil. Lo importante es que sea fácil de usar, que no te quite mucho tiempo, que no sea complicado o difícil de registrar y actualizar. Busca algo práctico y que requiera poco tiempo. Como sugerencia, recomendamos que actualices este presupuesto semanalmente, evalúes su cumplimiento e identifiques donde serán necesarios los ajustes. Todo este proceso te permitirá tomar conciencia de cómo usas tu dinero diariamente y si lo que estás haciendo te llevará a alcanzar tus objetivos financieros. Siempre se recomienda que en el presupuesto el primer ítem a establecer sea el 10% para tus ahorros. De esta manera, tendrás dinero para tu fondo de emergencia y luego para acumular capital para la inversión. Solo después de eso, con el 90% restante, distribúyelo para tus gastos básicos y variables. Con esta estrategia lograrás ahorrar lo suficiente para construir tu vida financiera futura sin afectar tu nivel de vida actual. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal para recibir más contenido como este. Ahora continuemos. Paso 4. Reduce tus deudas. Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo, dijo Thomas Jefferson. Este es uno de los principales errores que cometen las personas con sus finanzas personales. Motivados por el ambiente o la presión social, adquieren bienes y adoptan un estilo de vida que no pueden costear solo para cumplir con los estándares de éxito establecidos por la sociedad. Se endeudan para mantener un nivel de vida que no pueden costear y que no corresponde a sus ingresos. Cada mes, cuando reciben su cheque de pago, se dan cuenta de que apenas cubre sus gastos y deudas y, por lo tanto, nunca tienen la oportunidad de ahorrar y acumular el capital necesario para invertir. Después del paso anterior, donde mejoraste la gestión de tu dinero, identifica todas tus deudas y paga lo posible, incluso antes de pensar en invertir. Se recomienda que primero pagues tus deudas, evitando así perder dinero con los costos financieros que generan. Puedes usar dos métodos bien conocidos para el pago de deudas, como el método de bola de nieve, donde necesitas ordenar tus deudas de la menor a la mayor cantidad y comenzar a pagarlas más pequeñas. Después de pagarlas, pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta que todas estén pagadas. La ventaja de este método es que pagarás rápidamente las deudas más pequeñas, lo que te motivará a continuar pagando las demás. Por otro lado, la estrategia de avalancha implica ordenar tus deudas de la más alta a la más baja tasa de interés. Deberías comenzar pagando la deuda que genera el mayor costo financiero e interés y así sucesivamente hasta que estén pagadas. La ventaja de este método es que reducirás los pagos de intereses en todas tus deudas. Las deudas no son malas si se gestionan adecuadamente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, debido a la falta de educación financiera, contraen deudas innecesarias. Por otro lado, las personas financieramente exitosas saben cómo aprovechar las deudas y el apalancamiento financiero para aumentar su rentabilidad y acelerar el crecimiento de sus negocios. Paso 5. Aumenta tus ahorros. No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar, dijo Warren Buffett. En este paso, después de gestionar y controlar tus gastos, identificando los necesarios de los no esenciales, y después de pagar todas tus deudas que te estaban quitando dinero debido a los costos financieros, deberías ya tener suficiente dinero para comenzar a ahorrar. Se sugiere que asignes al menos el 10% de tus ingresos a los ahorros y asegúrate de ahorrar antes de hacer cualquier otro gasto. Si estás comenzando con este hábito, ajusta este porcentaje de ahorro a tu situación actual. A medida que mejoren tus ingresos, aumenta este porcentaje. Lo importante es desarrollar el hábito, porque recuerda, este dinero es lo que te ayudará a acumular el capital necesario para invertir y construir el futuro financiero que deseas. Como primer objetivo de ahorro, comienza asignando este dinero para tu fondo de emergencia. Como siempre recomendamos, acumula una cantidad mínima equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos. Esto te dará la tranquilidad de tener este dinero en caso de cualquier imprevisto y servirá como respaldo para enfrentar cualquier crisis en tus finanzas, como la pérdida de un empleo, un accidente, un problema de salud o cualquier gasto no planificado. Este dinero te permitirá no recurrir a tus activos o inversiones en caso de necesidad, ni recurrir a créditos bancarios que podrían afectar aún más tu economía con altos intereses. Una vez que hayas alcanzado la cantidad necesaria para tu fondo de emergencia, comienza a asignar este ahorro para acumular capital que se invertirá más adelante. Este dinero es lo que te permitirá construir tu riqueza, tus inversiones y tus ingresos pasivos, es decir, alcanzar tu libertad financiera. Por lo tanto, es importante acumular este capital lo más rápido, porque cuanto antes construyas tu capital e inviertas, más rápido lograrás tu éxito financiero para que finalmente no dependas de un trabajo y nunca más tengas que vender tu tiempo para pagar el estilo de vida que llevas. Paso 6. Desarrolla una habilidad y agrega valor. Se te paga en proporción directa al nivel de dificultad de los problemas que resuelves, dijo Elon Musk. Cuando le preguntas a las personas cuál es la solución a sus problemas financieros o cómo podrían alcanzar el éxito financiero, la mayoría probablemente dirá que tener dinero es la respuesta. Sin embargo, esta es una respuesta muy general e inexacta, porque sabemos de muchas personas que, después de ganar mucho dinero en la lotería, terminaron en completa ruina. No es ningún secreto que para mejorar tu situación financiera, además de gestionar eficientemente tus gastos, debes buscar aumentar tus ingresos y el dinero que ganas con tu tiempo. Si tienes un trabajo, deberías buscar aumentar tu salario. Si tienes un negocio, necesitas aumentar tus ventas y rentabilidad. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, la forma principal es generando valor para los demás y desarrollando tus habilidades para agregar más valor. Por ejemplo, si tienes un negocio, deberías identificar los problemas de tus clientes y ofrecer soluciones con tus productos o servicios, agregando valor. Solo entonces lograrás más ventas e ingresos. Todo el mundo está buscando productos o servicios que resuelvan sus problemas y solo regresarán a aquellos que cumplan este objetivo. Si tienes una habilidad, ya sea programación, diseño, fotografía, música, edición de video, desarrolla esta habilidad y conviértete en un experto para que puedas agregar tanto valor como sea posible en tus servicios y productos. Te garantizo que no faltarán clientes y pronto necesitarás contratar más personas para satisfacer la alta demanda. Muchas personas se preguntan cómo pueden ganar dinero. Déjame decirte que la respuesta está más en ti que en los demás porque solo tú conoces tus propias habilidades, tu entorno, tus capacidades o lo que te gusta y te apasiona hacer. Hay muchas formas de ganar dinero, pero no todas son adecuadas para todos. Identifica algo que harías incluso sin que te paguen. Quizás ahí encontrarás la respuesta. Paso 7. Invierte Invertir con éxito consiste en gestionar el riesgo, no en evitarlo, dijo Benjamin Graham. Este paso es el más importante cuando hablamos de éxito financiero, de construir una riqueza sólida y de alcanzar la libertad financiera, porque invertir es lo que te permitirá vivir de tus ingresos pasivos y rentas sin la necesidad de vender tu tiempo, dedicándote a lo que te apasiona o siempre has querido hacer con tu tiempo y tu vida. La inversión es el último paso en la construcción de la vida financiera que deseas. Aquí es donde todo el esfuerzo realizado para acumular tu capital comienza a dar frutos y tu dinero comienza a trabajar para ti. Como siempre recomendamos, antes de invertir, edúcate financieramente sobre las diferentes opciones de inversión. Identifica tu perfil de riesgo, la rentabilidad que deseas alcanzar y el riesgo que estás dispuesto a asumir. Debes aprender conceptos básicos para evaluar una empresa y su situación financiera, entender los estados financieros, modelos de negocio, márgenes, rentabilidad e impuestos, así como entender las diversas alternativas de inversión, como acciones, bonos, bienes raíces y empresas. Todo este conocimiento te ayudará a construir una riqueza sólida sin poner tu dinero en riesgos innecesarios o perderlo al tratar de alcanzar ganancias extraordinarias en inversiones altamente riesgosas. Recuerda, construir riqueza no es un sprint, sino una maratón de larga distancia. Por lo tanto, construye tu riqueza paso a paso, pensando a largo plazo. Muchas personas, cuando se les pregunta sobre sus activos e inversiones, mencionan primero su casa o vehículo. Pero, ¿estos activos generan algún beneficio económico o ingreso, o por el contrario, son fuentes de más gastos? Es por eso que es importante diferenciar correctamente entre activos y pasivos y buscar aumentar tus activos, porque son los que generarán ingresos. Esta es la principal diferencia entre los pobres y los ricos. Los pobres no tienen activos o riqueza que generen ingresos, solo un trabajo que los condena a siempre vender su tiempo a cambio de un salario. Alcanzar el éxito financiero requiere una educación financiera constante, conocimiento sobre la psicología del dinero, gestión de deudas, aprendizaje de métodos de ahorro, desarrollo de la capacidad de ganar dinero e invertir en activos que generen ingresos pasivos. Solo aprendiendo y aplicando este conocimiento podrás mejorar tus finanzas y construir tu riqueza. El éxito financiero, más que un objetivo, es un proceso continuo. Al seguir estos siete pasos, estarás en el camino correcto para alcanzar la vida financiera sólida y próspera que deseas. Si has visto hasta aquí, demuestra que realmente quieres cambiar tu vida y tienes mucha dedicación para ello. De lo contrario, ya habrías abandonado el video. Así que felicitaciones de mi parte por saber que te quedaste hasta el final. Comenta, el paso número siete es el mejor. Comenta, el paso número siete es el mejor. Cuando vea tu comentario, le daré un pequeño corazón. Ahora dejaré dos opciones de video en tu pantalla para que sigas viendo y aprendiendo aún más sobre el dinero. Haz clic en una de ellas y ve a verlo. Hazlo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!